Ocurre que cuando yo voy a crear la opción de Section Compute Materials, ok, aquí sigue existiendo todo como está, normal, ¿no? Pero mira, ¿qué pasa si voy aquí? Mira, a Surface, Explanaciones, mira. Si voy aquí donde dice Material aquí arriba, ya no me aparece el S1, no me aparece el S1, pero aquí estoy considerando el SS1, ¿entiendes? La Superficie 1. ¿Qué significa eso? Que si yo creo las secciones, y seguramente les ha pasado muchas veces que yo voy aquí y pongo siguiente, siguiente todo, aquí todo esto, aquí también tampoco ya figura la Superficie 1, ya no figura, si date cuenta no figura, entonces ¿qué va a pasar aquí? Voy a crear secciones, voy aquí y simplemente va a estar en blanco. ¿Por qué? Porque ya no está considerando en el Compute Material la Superficie 1. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Ahí también viene la situación. Antes de eso, vamos aquí a Compute Materials. Me parece que aquí faltó, aquí era faltarle ponerle el Fill, ¿no? Pensé que le había puesto. Es aquí el Fill. O sea, vamos a mantener el criterio, ¿sí? Plat 01. Solamente vamos a mantener el nombre ahí. Recuerda que esto actualmente, digamos que no me considera lo necesario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplico, acepto. Entonces, el error o el problema está que al momento de yo borrar, es como si yo hubiese borrado ese elemento de las líneas de muestreo. Entonces, ¿qué hago? Voy a Section, Edit Sample Lines. Elijo una línea de muestreo, ¿sí? Que es la del grupo que estoy trabajando. Voy aquí donde dice Edit Group. Entonces, aquí verifico si está contando la Superficie. Entonces, aquí actualmente sí lo está considerado. Entonces, veo que aquí no es el problema. Pero también es bueno dar una vuelta por aquí, ¿ya? Entonces, si no está ahí, entonces doy Escape. Y ahora elijo directamente la línea de muestreo. Clic derecho, Edit Sample Lines Group Properties. Muy bien. Entonces, voy a Section View. No, a Secciones. Ah, ya. Mejor hecha Materiales. Aquí está el detalle. Mira. Si voy aquí, está considerando lo que vimos en Compute Materiales. Pero, ¿qué ocurre? Ya no está la superficie. Ya no está la superficie. ¿Sí? Ese es el principal problema. Entonces, ¿yo qué necesito para esto? Necesito que me cree simplemente la superficie. Entonces, necesito añadir esa superficie aquí, ¿no? Voy donde dice Secciones. Y aquí en la opción que dice Sample More Source, que es como más recursos. Algo así se traduce, si no me equivoco. Voy aquí. Y mira. Aquí está el detalle. Aquí está Plataforma de Descavaciones. Pero, ¿qué falta? El S1. Si yo elijo el S1, le doy Add, lo vaya a ir aquí, ¿verdad? Aplico Acepto. Y mira. Ya aparece el S1. Entonces, aquí ya apareció como los elementos que se ven en las vistas de aquí. Voy a Materialist. Y aquí también. A ver. Aquí no me está considerando actualmente eso. Bueno. Si no lo considera. Entonces, aquí. ¿Qué puedo hacer? Simplemente esta parte de aquí puedo, este criterio, puedo simplemente borrarlo. Oye, ¿puedo borrarlo aquí o si no en el Compute Materiales? ¿En cuál borramos? Vamos a borrar aquí ya. Aquí. Voy a darle a Aplicar. Voy a darle a Borrar. Aplicar. Aceptamos. Ahora vamos a la opción de Secciones. Compute Materials. Aquí está bien. Y aquí, al borrar el anterior criterio, aquí me aparece lo mismo. ¿Verdad? Y ahora, aquí sí me aparecen las líneas de muestrío. Bueno, la sección 1, que es la que me interesa. Entonces, ¿el eje qué era? El S1. ¿El datum qué era? Las plataformas. Aplico. Acepto. Y si deseo revisar, voy a Secciones otra vez. Compute Materials. Ok. Y aquí está lo que hemos trabajado ahora. ¿Ves? Ahora sí me está apareciendo, en este nuevo criterio de material que he creado, aquí sí me está apareciendo el S1, que es lo que me interesa. Entonces, así se soluciona ese pequeño problema. Que estoy seguro que a varios les ha pasado. Incluso a mí también me ha pasado. Me rompí la cabeza. Diciendo que está mal, que está mal. Y es finalmente por eso. Es simplemente elegir aquí, elegir la superficie. Bueno, ahí hay la superficie. Y aquí crear nuevamente el Compute Materials. Bien, entonces, de esa manera se soluciona este problemita. Otro tema que también quiero ver aquí es que, ¿qué pasaría si ahora yo quiero crear secciones que me den el tema de volúmenes de corte y relleno? Pero, 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 para la superficie y las excavaciones. La pregunta es, ¿este criterio que está aquí me servirá para eso? Simplemente no. No me sirve para eso. Entonces, para poder diferenciar eso, ¿qué voy a hacer? Necesito crear un criterio más. Un criterio más. Pero, ojo, para hacer eso, no pienses, bueno, no creas que añadiendo aquí un nuevo material, aquí pongo un material, aquí vas a poder decir, ah, mira, ya sé, voy a hacer lo siguiente. Lo que pasa es decir, yo voy a poner este aquí, este va a ser corte S1-Excavaciones. Y aquí te voy a ponerle nombre, me voy a ponerle aquí este, ¿este cómo era? Volúmenes 01, volúmenes S1-Plataforma1, que habíamos puesto al inicio. Este que le hemos puesto, este, corte S1-Plata01. Y este que le hemos puesto, fill de relleno S1-Plata01. Entonces, ya pues, ya aquí he dañado, como tú has visto, no pongo material, aquí este, sería S1. Pongo el S1. Y aquí voy a poner, este, excavaciones. Te voy a mostrar qué pasa si hago eso, ¿ya? Mira, quizás uno puede creer que esté bien, ¿no? Pero ocurre que todo esto, estos tres, bueno, este cuarto, este tercer criterio, subcriterio que he añadido, está dentro de este criterio vol1, o sea, de 01 volumen. Está dentro de eso. ¿Qué significa? Que todos los tres criterios que están aquí están agrupados, están en conjunto. Mira, mira lo que voy a hacer, mira. Voy a poner S1, voy a ponerle below. Voy a hacer, y aquí voy a añadir otro más todavía voy a añadir. Este es que, fill, es S1, guión, eh, ¿cómo es esto? S1, guión, exca, de excavaciones. Aquí añado el S1, añado excavaciones. Superficie, antes era below, ahora es above, y aquí este sería below, así, ¿no? Este es fill, aquí este le pongo el estilo de, eh, corte, y este estilo de fill de relleno. Ahí está. Como también, mira lo que pasa cuando yo hago esto. Acepto, mira, aquí me aparece error. Bueno, un pequeño error porque están juntando los, los hatch, pero, si yo le doy a la opción que dice crear secciones, crear multiple section view, voy hasta aquí, mira, aquí está apareciendo todo, ¿no? Y mira, voy a darle crear sección view. Ahí está. Mira lo que está pasando aquí. A ver, ¿en cuál sección se puede ver? Aquí, mira. Mira, 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 mira. Aquí hay una textura que es del anterior corte de superficie con plataforma. Pero, si aquí yo elijo este de aquí, que es el, como se llama, la excavación, se ha creado otra textura que es netamente para la excavación y para la superficie de arriba, ¿no? Bueno, que diga la superficie inicial. Entonces, aquí está agrupando todo lo que yo he hecho. Entonces, el error es, eh, el error es, este, mostrar todo. Ese es el error, mira. Si yo, a ver, esto, bueno, no voy a borrarlo porque si lo borro, ¿sabes lo que va a pasar? Entonces, mejor, déjalo ahí. Secciones. A ver, secciones. Eh, vamos a crear múltiples sección view. Entonces, vamos aquí, todo normal. Aquí está el detalle. Yo no quiero que se muestre la plataforma con el S1. No quiero eso. Voy a sección view, ahí. Y mira. Ahí está. ¿Ves? Entonces, ¿esto qué me está haciendo? A ver, a ver, vamos a ver aquí. Mira, aquí hay otro nombre. Me está juntando la superficie con, eh, con la, eh, ¿cómo se llama esto? Con la excavación. Entonces, esto ya me está juntando los dos. ¿Sí? Es una manera sencillísima de hacerlo, sí. Otra manera que también yo, bueno, yo podría hacer es la siguiente, mira. ¿Qué pasaría si en lugar de usar esta sección, ahora voy aquí arriba, voy a Compute Materials, edito esto, ¿sí? Y aquí, lo que yo voy a hacer ahora, es, este, crear un nuevo criterio. Mira. Importar otro nuevo criterio, ¿sí? Doy OK. En este caso sería S1 ¿con qué? Con la excavación. ¿Sí? Voy a darle OK. Y este va a ser 02. 02, 02, uy. A ver, a ver, 02, vol, S1, guión, eh, excavación, ¿no? Excavación. Si yo voy aquí, aquí ya existe lo que me interesa, que son estos de aquí. O sea, ahí ya lo está creando. Entonces, voy a llamarle aquí, este, oye, ¿cómo puedo llamarlo? O si no, voy a dejar con ese nombre así por defecto, para poder diferenciarlos. Mira, si doy Aplicar, Aceptar. Voy a Aceptar. A ver, y aquí, voy donde dice Secciones, Crear Multiple Section View. Voy Siguiente, 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 en todo, hasta aquí lo anterior. Aquí está, eh, bueno, aquí están, pues, los seis estilos de, eh, digamos, material, materiales que hemos creado. Entonces, aquí yo, ¿qué haría para que me cree el otro de manera más rápida? Simplemente desmarco los cuatro primeros que yo he creado. Le doy la opción que dice Crear Section View. Y aquí me va a mostrar lo que tú ves aquí, ¿no? Lo mismo. ¿Sí? Me crean lo mismo que aquí. Entonces, este paso de añadir, de importar un criterio nuevo, yo lo veo mucho más rápido. Porque al toque te añade el criterio, es un criterio completamente diferente del otro, ¿sí? Son dos criterios diferentes, y cada uno, obviamente, contiene sus materiales diferentes. ¿Puedes crear así como yo he hecho al inicio? Sí, sí se puede. Pero como tú has visto, tienes que añadir, elegir cada tipo de, digamos, estilo, poner nombre, poder diferenciar de etcétera. En cambio, en el otro, al importar aquí el estilo, ya te pide que tú elijas cuál es el eje terreno, o el otro es el datum. Entonces, yo lo veo más rápido este segundo método. ¿Bien? Entonces, en este caso, podemos dar simplemente a darle aceptar aquí, y ya tienes las tres secciones creadas. Listo. Aquí también recuerda que las bandas también trabajan muy de acuerdo al perfil como he creado aquí. O sea, que aquí yo puedo ponerle bandas, etcétera, editarlo como yo desee. Pero vamos a ver ahora una edición rapidísima, ya de estas secciones, para pasar a la otra sección de este lado. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos la sección, Section View Group Properties. Aquí vamos al primero estilo de la impresión. Entonces, vamos a juntar esto mucho más. Vamos a ponerle uno, uno, para que se junten las secciones. En este caso, podemos cambiar el título. Podemos poner el tamaño 1, fuente, ponerle una fuente diferente, juntar el texto con la sección, quizás con unos cuatro valores de Offset. El borde vamos a bajarle a 0.5. Bien. A horizontal vamos a darle este. Recuerda que esto de aquí es para el título de arriba. A ver, siguiente. A ver aquí los intervalos. Quiero que esté cada dos metros, y el tamaño del texto será más pequeñito, 0.5. Y el intervalo de aquí sea que diga tenga una fuente diferente para el eje de abajo. Bien. ¿Qué más? A ver. Listo, vertical ahora. De igual manera, cada dos metros. Y el tamaño del texto es 0.5. Aquí voy a ponerle la fuente. Igual esto es porque en el perfil longitudinal que habíamos creado al inicio. Ponemos 0 aquí. Right, lo mismo. 0 aquí. Este, 0.5. Dos metros. Ajá. Agency. Ajá. En display. A ver, vamos a ver. Tenemos el título. Tenemos ejes. ¿Qué podría aquí ocultar? Ah, ya. Este último de aquí es la línea de impresión que se ve en la gente. Y quiero desaparecerla. No me interesa esa línea. A ver. Así como está. A ver, démosle simplemente aplicar, aceptar. Ok. Aplicar, aceptar. Y ahí veo, ¿no? Ahí está. Así ya se aplicó esto. Los colores a los lados. Aquí lo que voy a tener que cambiar sería ese tick. O sea, esa marca blanca que tú dices que es el tick del eje vertical. Entonces, ¿qué hago? Elijo profile. ¿Qué diga? Section View Group. No, no, no. Me equivoqué. Section View Group Properties. En este caso voy a este estilo para que modifique todos. Aquí, ¿cuál le íbamos a cambiar? El eje vertical, ¿no? Ah, ya. Esto es tick. Marcas mayores, tick. Voy a ponerlo 0.5 dentro de izquierda como a derecha para poder diferenciarlo. Ajá. Y Display. Yo quiero que en la parte inferior me muestre los valores. Entonces, ese es el Bottom. Bottom Axis Mayor. Este de aquí. Mayor. Bottom Axis Mayor. Listo. Aplico, acepto. Ok. Y aplico, acepto. Y ahora ya está apareciendo los números en la parte inferior. Mira. 0, 2, tantos, 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 ¿no? Entonces, esta banda de aquí está de más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Elijo el perfil. Clic derecho. Section View Group Properties. En este caso, esa es la banda. Entonces, voy a la que dice Change Band Set. Y este de aquí lo borro. Aplico, acepto. Aplico, acepto. Y ya tengo esto. Muy bien. Entonces, ya tenemos aquí las secciones. Aquí se ve mucho mejor, ¿no? Me parece. Ajá. Aquí solo te faltaría quitar esta banda. Entonces, voy aquí. Clic derecho. Section View Group Properties. Change Set. X. Aplico, aplico, acepto. Y ya está. Y aquí también, ¿no? Section View Group Properties. Change Band. Ajá. Aplico, acepto. Aplico, acepto. Y ya lo tengo todo. Bien. Recuerda que aquí se está solamente comparando lo que es corte y relleno. O sea, lo que es superficie con la excavación. Entonces, de esa manera puedo editar simple las secciones. No puedo editar mucho más, pero vamos a dejar simplemente así por ahora. Bien. Lo que vamos a hacer en esta ocasión ahora es crear la parte de la izquierda. Esto es más sencilla, ¿no? Porque solamente hay terreno y hay plataforma. Entonces, es fácil. Compute Materials. En este caso, ya dejamos el alineamiento 1. Vamos al alineamiento 2. Y esta es la línea de mostreo que está aquí. Vamos a darle OK. Y aquí, ya hemos visto que está vendiendo un montón de veces. Vamos simplemente aquí a elegir de frente eje, superficie y aquí plataforma. Bien. Vamos a darle OK. Si deseas verificar el criterio que estás creando, vas a secciones Compute Materials. Eliges el 2. Das OK. Y aquí está el material que hemos creado ahora. Pero ojo, solamente esto es para esta parte izquierda, ¿no? No es lo mismo que la parte derecha. Entonces, aquí verifico que todo está bien. Nada más. Vamos a OK. Vamos a secciones. También puedo verificar que aquí se esté contando el material correcto. Puedo darle aquí click. Vamos a la opción de secciones. Edit Sample Lines. Eliges esta línea de mostreo. Vamos aquí. Veo que está tomando las dos que me interesan. Está muy bien. Muy bien. Siguientes. Elijo una línea de mostreo. Click derecho. Sample Line Group Properties. Esta parte son las verificaciones, ¿no? Voy a secciones. Me parece que está bien el ancho. Secciones. Está bien. Aquí me está contando solamente dos superficies que son las que me interesan. Si quisiera una más, recuerda que aquí puedes añadir la que tú veas por conveniente. Listo. Está bien. Me parece bien. Aquí también está el Compute Pattern que hemos creado ahora. Bien. Esto recuerda que hemos creado ahora, ¿no? No sé. No me aparecía nada. Entonces vamos a darle a aplicar. Todo está bien. Y vamos aquí a Section. Crear múltiples sections. Ajá. Vamos de frente. Ahora, aquí también. Algo importante. Aunque espera. En general. A ver, a ver. Este es el alineamiento 2. Ten cuidado. Alineamiento 2. Si yo elijo eso, es lo más importante. Voy a siguiente, siguiente, siguiente. Y aquí solamente se me muestra pues lo que yo he creado para este lado. Recuerda que en este caso no he cambiado ningún nombre. No he cambiado nada. Por eso es que me figura estos nombres por defecto. Pero si tú ya sabes, puedes ponerle corte para poder personalizar un poquito, ¿no? Y no confundirte. Vamos a darle a crear secciones de frente. Y ahí tenemos las secciones. En este caso, tranquilo. No te asustes. No es que esté mal. Simplemente es que cuando tú creas un segundo estilo de secciones, se está eligiendo un estilo de etiqueta para el terreno. Mira, un estilo de etiqueta para el terreno y para todo lo demás. También para lo que es plataforma o proyecto. Pero tranquilo. No es que esté mal. Solamente es un estilo. Incluso, mira, si yo he de aquí, es un estilo. Clic derecho, edit labels. Labels. Y mira, simplemente es el estilo de la línea de muestreo. Pero si yo no quiero ver lo que hago. Lo elijo. X. Aplico, acepto. O si deseo, quizás también puedo editarlo, ¿no? No sé si lo vea muy útil. Quizás puedo bajar aquí y al tamaño. Vamos a ver qué tenemos aquí. El offset y la elevación. Podemos ponerle 0.5. Elevation 0.5. Línea. Vamos a ponerle una línea más chiquita. 10. Quizás. Aplico. Ahí estás viendo. ¿Qué más? A ver. Tenemos sección. Ajá. Drake State. Con eso me parece que estaría bien. Ah, bueno. También la fuente, ¿no? Ojo, esta parte es algo adicional, ¿no? Para etiquetas que se muestran en el perfil. Yo no lo veo relevante, pero si tú deseas cambiarlo, puedes hacer como estoy haciendo yo, ¿no? Ponerle un pequeño color, estilo, aplicas. Y ahí vemos cómo se ha creado, ¿no? Ahí está. La banda también se está creando. Una banda para la parte de inventos. Quiero que elijo Section View Group Properties. Change Band. Elijo esta banda. No me interesa. Lo aplico. Lo acepto. ¿Y qué más? A ver. Tenemos el estilo. Tenemos el rango. Profile Grade. Podemos también añadir diferentes perfiles. Grade Points. Ya. Creo que tendríamos todo hasta ahí, me parece. Tenemos aquí materiales, sí. Aplicamos, aceptamos, y ahí está aplicando eso, ¿no? Pero como te decía, si tú no quieres visualizar esto de aquí, entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente borrarlo. Ya que incluso esta información de cota terreno se puede poner, se puede crear aquí abajo como una banda que me muestre la cota terreno y cota arrasante según el proyecto que yo tengo aquí. Sería exactamente lo mismo. Bien. Pues vamos a vamos a dejar esto por ahí, ese estilo por ahí, ¿ya? Y también vamos a ver el tema de crear esta bandita solamente para poder culminar esta parte de la sección. Gracias por ver este video. Recuerda que puedes apoyarme en cualquiera de las redes sociales que se están mostrando ahora en pantalla. Estoy seguro de que van a haber varios cursos que te pueden interesar. Nos vemos.